hola amigos mira hoy estaba estoy liado con la limpieza como suele ser habitual y con lo poco que estaba haciendo digo mira esto me da para hacer un vídeo el tema del agua como hay que tener el agua y qué circunstancia para que el pájaro bueno lo podemos tener lo más tan posible y no caiga enfermo no coja cocidiosis y muchas enfermedades que trae el agua en primer lugar yo como preventivo a cada dos litros de agua al hecho y este tipo este tipo de líquidos que se llama tecox líquido esto es un preventivo un preventivo para para que no coja parásitos intestinales y para que no coja cocidio vale que es muy habitual entre ellos e intento de que protegerlo de esta manera otra cosa muy fundamental en el agua para mí es que esté no directamente del grifo la tengamos en una en una botella yo lo que hago como veis es tener muchas botellas y las otras que tengo allí guardadas que tengo más todavía y cogiendo la más vieja que el agua tenga al menos 10 15 20 días que esté ya sentada y haga haya perdido un poquito de ph vale eso también va a influir mucho en tu intestino y en tu forma de llevar el pájaro ahí se peca muchísimo el agua tiene que estar asentada vale bien asentada de por lo menos 20 días ya luego si a los 20 con 20 15 20 días y encima si le he hecho el tecox de con un mililitro a los dos litros lo tengo todo el año el pájaro creo que bien así lo llevo y así me va bien y la verdad que es lo que sigo haciendo los bebederos como he comentado algunas veces pues como veis este producto es fundamental para esto es como lo de los figaplatos vale y con mixtor y le doy un buen limpiado luego lo voy secando vale lo voy secando y una vez que termino hago lo que es la parte del bebedero como veis la parte del bebedero y la limpio con un cepillo de dientes y con mixtor también que queremos ser un poco más más limpio en el tema del bebedero que posiblemente haya gente que eso y teniendo repuesto por ejemplo como como yo inclusive los tengo ya aquí a mano vale tanto los bebederos como las bañeras lo que hago es lo meto en lejía lo quito los dos lo meto en lejía y al siguiente día ya los tengo preparados mientras cojo esto que ya están limpios vale así me adelanto de una manera para ellos para que ellos estén tranquilos vale y adelante un poco más tal como lo hago lo cambio lo voy metiendo y el otro lo pongo en un barrenito un barrenito pequeñito un cubo como si fuera un cubo de agua lo lleno con agua y lejía vale y lo dejo ahí y así se ensinfeta por completo vale que también es muy importante desinfectarlo por completo el agua que tenga unos 15 20 días de asiento yo le he hecho si no le quiere echar nada a cada persona es partidaria echarle líquidos como no pero el tecox me va muy bien lo protegerá al pájaro y es preventivo durante todo el año un mililitro a los dos litros los pavos lo beben bien no tiene ningún problema y me va muy bien limpiar bien los bebederos como he dicho vale y nada más ellos lo que necesitan es por lo menos una vez en semana que lo limpie bien los bebederos lo demás es cambiándole el agua normalmente en fin como dije creo que tenía para un vídeo con estas tres cositas el próximo día muy pronto haré otro porque hay tantas cosas que bueno hay para rato en fin espero que hayáis aprendido algo que os sirva para algo y nada amigos pues hasta otro día y muchísimas gracias por seguirme venga buenas tardes